Buenos días. Bueno, ¿qué les puedo decir? Yo viajo por casi todos los estados, hago un sin número de asambleas, eventos en Chicago, en Orlando, convenciones de miles y miles de personas. Pero déjenme decirles que estos tres días han sido totalmente diferentes, totalmente diferentes a lo que yo acostumbro a hacer. Esto es bien especial, el momento, este día que yo estaba pasando hoy, que estoy celebrando mi cumpleaños, no puedo pedir un sitio más nice, más bonito de compartirlo con ustedes. Gracias. La experiencia que tienen ha sido maravillosa, ustedes son unas personas maravillosas, que el Señor los bendiga, sigan haciendo su tarea, sigan luchando por lo que ustedes creen, porque ayer yo estuve escuchando el programa en la radio, y déjame decirte que el mensaje que yo recibí de ahí, era como mi vida propia, como oír parte de mi vida de lo que yo estoy aconteciendo en mi vida personal. Y el mensaje fue tan bonito, gracias. El mensaje fue tan y tan bonito que eso me lo llevo conmigo para cuando yo regrese a mi hogar, ver las cosas diferentes y hacer cosas diferentes a lo que yo acostumbro a hacer. Se los doy las gracias, y les doy gracias al de arriba por haber permitido compartir esto ya con ustedes, y que tenga la bendición de todos ustedes. Gracias. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Oye, gracias, hermano. Gracias, gracias. Oh, gracias. Ajá. Otra cosa bien importante, no se me puede quedar él, porque en los tres días que he estado hoy, aquí con ustedes, ha sido el cafecito, por la mañana, y ayer era arepa venezolana, y hoy tengo algo de España. No me digas cómo. Bueno, de verdad que con mucho gusto lo hemos hecho, gracias. Qué especial. Y sabes que Jehová quiere personas como tú. Y por eso es que estamos predicando todos los días. Todos estos hermanos que están aquí nos preparan Jehová para hablarle a las personas como tú. Personas que están dispuestas de corazón a escuchar el mensaje y, bueno, y esperemos nunca, no sabemos, si más adelante nos vemos en una asamblea cuando ya Ángel ya es un testigo de Jehová. Bueno, mis hermanos, entonces vamos a hacer una oración, la oración. Gracias.